Para aumentar la sismoresistencia literaria en Colombia Para lanzar una bomba de letras contra los gobiernos corruptos y los que aman la guerra Un cohete atómico de versos Un golpe de estado literario Un cambio radical y revolucionario Desde la palabra Desde las letras Desde el sonido Desde el individuo Junto a Subliteratura Si eres colombiano Si eres colombiano Si eres colombiano Lo tienes que probar Este es el momento Este es el momento Este es el momento La paz hay que salvar A la presidencia A la presidencia A la presidencia Gaitán tienes que ir El pueblo lo quiere El pueblo lo quiere El pueblo lo quiere Y es que hace sentir Vamos a la carga Con gaitán Vamos a la lucha A triunfar Vamos a la carga Con la paz Vamos con el grito Libertad El pueblo lo quiere Vamos a la carga ¡Gracias! 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 ¡Más cadena! ¡Cambio! 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 ¡Esta es la emisora liberal número dos del servicio de la revolucion! ¡Trans exposición desde un lugar de la república que a nadie le importa! ¡Pueblo liberal de Colombia! ¡La suerte esta echada! ¡No debemos de retroceder un solo instante! A la carga liberales de Colombia, a la carga, el mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vivmente fue asesinado por las manos goras, no puede quedarse impune. No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. No son los muertos los que reciben rayos de luz en sus despojos yertos. Los que mueren con honra son los vivos, los que viven sin honra son los muertos. La vida no es la vida que vivimos, la vida es el honor, es el recuerdo. Por eso hay hombres que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos.